Gracias. Descargaron la sexta carrera. Premio muy corajudo 2015. Salen juntos, trata de hacer la delantera el 1. Fuego salvaje. El pescueso de ventaja lo sigue el 5. Vigoroso time. A medio cuerpo por fuera el 10. Tororroso. A medio cuerpo adentro corre el 3. A Alomea. A tres cuartos de cuerpo el 9. Salustiano. A un cuerpo el 8. Ayoy a 1. A la cabeza el 12. Sumus. A el pescueso por dentro el 2. Una avenida. A un cuerpo corre el 11. Peperón chino. A medio cuerpo el 6. Alcor. A un cuerpo y cuarto adentro el 4. Re veloz. A un cuerpo cierra la marcha el 7. Articulador en los últimos 700 metros. El 5. Vigoroso time. El pescueso de ventaja lo sigue el 10. Tororroso. A la cabeza por dentro viene corriendo el 1. Fuego salvaje. A tres cuartos del cuerpo está ubicado el número 8. Ayoy a 1. A medio cuerpo por fuera corre el número 9. Salustiano. A la cabeza el 11. Peperón chino. Al pescueso el 3. Alomea. Adentro el 2. Una avenida. Los de la sexta ya están en la recta final. El 5. Vigoroso time. Dos cuerpos de ventaja lo sigue Tororroso. Tercero el 8. Ayoy a 1. Por fuera el 11. Peperón chino. 150 para el disco. El 5. Vigoroso time. Cuerpo y medio. En su busca el 11. Peperón chino. Tercero por fuera. Corre 7. Articulador. 20 metros para el disco. Cabeza a cabeza por dentro el 5. Por fuera el 11. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!